¿Cómo dice el dicho? 10 años contigo Es mejor un buen arrepentimiento que un mal casamiento Familia del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y junto a mí, el mismísimo Kuno, ¿cómo estás Kuno? Aquí estoy súper súper bien, de verdad, muchas gracias por invitarme porque estamos aquí y ahora estoy muy feliz Estamos nosotros muy contentos de tenerte en este capítulo de ¿Cómo dice el dicho? en tu debut actoral. Así es, mi primera vez y la verdad es que he sido muy gentil, muy lecabezano como la de verdad Oye, es tu primera vez en el dicho, así que es tiempo de que te cantemos la canción oficial del Primer Dicho, Feliz Primer Dicho, Feliz Primer Dicho, es en vals Feliz, Primer Dicho Ah, sí, así, no, Susana, Susana, sí Primer Dicho, Primer Dicho Primer Dicho Se emocionó de mal Ay, 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 ¿qué está pasando aquí? Lo que pasa en el dicho se quiere Míralo, míralo Sí, me lo aprendí Exacto Una semana y ya estás con todo Ya me la sé Kuno, te estrenas en como dice el dicho con un personaje muy bonito Gabriel, platíqueme acerca de Gabriel Pues estoy, la verdad, súper feliz con el personaje porque siento que es literal yo O sea, tal cual me voy a cambiar el nombre a Gabriel Guillermo En lugar de cono Guillermo Somos tu callo, soy alguien Aparte, no, pero la verdad es que o sea, siento que es un personaje como muy yo o sea, sí, muy aventado, muy todo pero pues solamente cuando le ponen un alto pues como sí, de que detente y así pero pues nada o sea, la verdad es que lo he estado disfrutando bastante siento yo que por haber sido mi primera vez pues estuvo muy, muy, muy bien este personaje como que no fue algo como que no que estuviera fuera de mis manos por así decirse Ok Digo, obviamente ya poco a poco vamos a ir aventándonos a esta aventura y pues nada ha estado muy bien Pero qué bueno que te atreves qué bueno que haces cosas nuevas Salir de mi zona de confort Ey, eso es muy importante Estoy acostumbrado a los 15 segundos del tiktok Así como que ya duró 16 segundos ya la escena y es que familia Morita del Dicho obviamente ustedes lo conocen porque es el rey del tiktok, oigan La diosa La diosa, la diosa A ver, vamos a caminar Ok, una, dos ¿Ya te sale la técnica? Ya, ya me la enseñó Ya me la enseñó No, no Yo ya pará Ay, me van a dar Me tumba la carrera Kuno A ver, en este capítulo se toca el tema de la asexualidad Y de la, pues, de la a lo mejor como esta cuestión de no creerle a la persona esta cuestión de discriminar a la persona Claro ¿Qué opinas acerca de la discriminación por preferencias sexuales? Pues mira, yo que te puedo decir que tengo amistades de toda la comunidad y de todo tipo bisexualidad, transexuales y todo tipo Ay, todo tipo Ay, otra vez repetimos Este, y pues nada, o sea si es algo muy triste o sea, afortunadamente y lo agradezco bastante yo, mi familia me aceptó inmediatamente pero sí me ha tocado a mí bastante ver como mis amigos sufren por este tipo de discriminación por este tipo de no aceptación y pues tengo que ser yo quien está ahí como para ellos o sea, digo es lo importante que como comunidad sabemos que no estamos solos que o sea, si necesitamos de alguien pues ahí está la comunidad pero pues sí es bastante difícil más que nada cuando es la misma familia quien no te acepta o quien no como abre su mente a que ya esto de la diversidad sexual es enorme o sea, es literal todo un panorama inmenso que nunca acaba literal hay de todo yo soy de todo y pues nada o sea, siento que el capítulo está muy, 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 muy muy acertado a lo que es no solamente o sea, digo obviamente aquí se toca el tema de la sexualidad pero también te puedes meter tú con el personaje en este caso de Teo de como si hay personas que pasan por esta situación de no sé qué es lo que quiero no sé qué es lo que está pasando llegan los comentarios de tu familia y te revuelve la cabeza y pues sí es todo un drama sin duda alguna la búsqueda de la identidad y por ende la búsqueda de la felicidad siendo uno mismo familia bonita del dicho y creo que eres un gran ejemplo de esta situación gracias te queremos mucho te agradecemos mucho pataíta de la suerte mijo ahí va poquitito ya estoy operada no, te voy a dar yo ahí está ahí está poquito, poquito hazme lo que quieras ahí está familia bonita del dicho ¿qué está pasando? ya no es familiar este programa es cierto Kuno Guillermo muchas gracias por estar aquí con nosotros en Como Dice el Dicho te queremos yo también de verdad estoy muy, muy feliz familia del dicho gracias por ver este capítulo y todos los capítulos de Como Dice el Dicho y recuerden que aquí cumplimos 10 años gracias a ti gracias a ti jajaja y y y y y Gracias.